Me siento muy feliz porque ya me dijeron que está ahí la buscita, la buscada, la tomar a la esquina, porque levantaron a su fina, ya podemos trabajar y son bien, y se les agradezco mucho. De todas maneras, a la hora de pasar a los primeros más, pues no les voy a llamar. Ella es doña Luzerlinda Rueda, habitante de la vereda La Linda en El Sireno hace más de 40 años. Vive de trabajar su finca y difícilmente sabe firmar, ahora ve cómo puede cultivar toda su tierra sin miedo a que ella o sus familiares corran riesgo por algún artefacto explosivo, instalados en su lote de apenas 1.800 metros cuadrados durante la época más compleja del conflicto armado a inicios de los 2000. Dijeron que había una mina y entonces la levantaron y la explotaron, entonces ya yo pensamos que para arriba había más. Y sí, y si había más, vea, siete. Yo pienso sembrar cafecito o arbolito como me dijo el señor este señor, también de todo, sembrarle cositas ya uno contento porque ya no hay peligro. La voz de uno de los líderes de la comunidad da cuenta de lo complicado que fue el conflicto armado en esta zona del municipio, en particular con los riesgos que representan las minas antipersona. Una munición de alto poder de las que arrojan los aviones, estaban sin explotar. En aquella curva también encontraron cuando estaban construyendo la carretera encontraron otra. Cuando yo regresé a la vivienda que habito hoy en día, también encontramos unos tarros grandes llenos de pólvora y con unos cables. Entonces, le avisamos al ejército y ellos desactivaron todo eso. En esta parte de arriba encontraron tres canecas llenas de dinamita. También las explotaron ellos. Y sí, por varias partes, ellos con los perros que ellos tienen, es que han encontrado, han localizado y ellos como que también tienen información de puntos donde posiblemente pueden ubicarlos. Y a través de los caninos es que los han podido ubicar y los han desactivado también. La campaña colombiana contra minas realiza su trabajo en el municipio desde hace casi dos años. Ya han entregado cinco zonas libres de artefactos explosivos, pero esta es la primera vez que se encuentran siete minas en un espacio tan reducido. Se está haciendo la labor, todavía faltan algunas veredas y las más lejanas para realizar el desminado como tal. Y la idea es eso, de llegar hasta el último rincón del municipio donde la comunidad en años anteriores sufrió tanto por el conflicto armado. Y que raíz de esto quedaron estos artefactos explosivos, los cuales pues ellos confían en nosotros para nosotros llegar y ya ubicarlos y destruirlos como tal. Aparte de eso, pues también se les da comportamientos seguros como para que ellos ya después de que realice el desminado también tengan esos comportamientos de donde tengan cuidado, en donde no deben de acercarse, si ven algo sospechoso, qué es lo que deben y no deben de hacer. Entonces es como tal la labor que al momento se está haciendo. Tranquilidad a las comunidades entregan las acciones de la campaña colombiana contra minas. Lo que esperan se replique y se pueda alcanzar el sueño de vivir en paz.